Bueno, pues estamos aquí en esta nueva versión de Business Meta Manager y como podemos ver, pues realmente las opciones son bastante diferentes. Yo estoy colocada aquí en esta opción que dice Feed y Cuadrícula, y lo que vamos a hacer en este caso es generar un anuncio directamente como lo haríamos desde el muro, pero pues acuérdense que ahora con esta nueva versión de Meta Business Suite no es el mismo muro al que estamos acostumbrados, entonces hay que ver en dónde están las cosas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear una publicación, ya que como comenté, en esta ocasión no vamos a utilizar directamente el organizador de anuncios, que sería este, el administrador de anuncios, sino que lo vamos a crear directamente desde aquí. Vamos a seleccionar, en este caso sí tenemos ligadas las cuentas de Facebook e Instagram, y vamos a generar el texto, en este caso yo simplemente voy a pegar un texto que ya tenía previamente realizado, y pues lo voy a acomodar un poco. Aquí una de las ventajas es que me va dando pues una pequeña vista previa de cómo se va viendo este contenido en las diferentes plataformas, y yo por aquí pues ya puedo ajustar un poco. Aquí también me va dando la vista previa, bueno, en teoría me debería dar también la vista previa de Instagram, creo que todavía no. Así que bueno, como pueden ver aquí, yo puedo seleccionar que venga una llamada a la acción, pero esto lo tengo que hacer desde antes de agregar una imagen. Por ejemplo, si doy clic aquí, me da la opción aquí de cambiar la imagen. No es lo que voy a hacer en este momento, voy a dar clic de este lado, en donde dice agregar foto, y pues nada, voy a buscar dentro de mi computadora la imagen que ya yo tengo previamente realizada para este propósito, que es esta. Ok, correcto. Una vez que ya la tengo, me da la vista previa. Y si se dan cuenta, al momento de que yo quiero programar esta publicación, tengo la opción de generar aquí horarios ideales, y esto nos resuelve esta pregunta que muchas veces tenemos sobre a qué hora debemos de programar o publicar nuestras cosas, pues el sistema ya nos va dando esa respuesta en función de los datos en tiempo real y lo que el sistema conoce sobre nuestra cuenta. Por ejemplo, si se dan cuenta, al menos en este caso, los horarios más óptimos son en la noche. Y para Instagram también son en la noche, pero en caso de el día 18 me lo sugiere a las 10 de la mañana. Entonces bueno, no es lo que voy a hacer en este momento, ya que quiero publicarla ya, porque quiero generar un anuncio, entonces voy a dar clic en la opción de publicar. Y pues finalmente aquí lo que está sucediendo es que está generando esta publicación directamente para los muros, tanto de Facebook como de Instagram. Y una vez que ya la tenga, si se fijan, aquí ya me dice que puedo crear, bueno, el anuncio es del planificador, claramente eso no es lo que quiero hacer en este momento. Así que me voy a regresar a las publicaciones directamente y voy a ver nuevamente lo que es el feed y la cuadrícula. Y aquí ya está apareciendo pues lo que acabo de publicar hace un minuto con el texto que acabo de poner, tanto para Facebook como para Instagram. Entonces aquí es donde puedo realmente darle clic en el botón de promocionar publicación y me abre un diálogo pues bastante similar al que estamos ya acostumbrados. Como saben aquí, bueno, pues hay que cambiar las opciones. En este caso yo quiero que se vaya directamente a WhatsApp. Ya tengo yo guardada mi segmentación, lo cual les recomiendo bastante porque esto sí que ahorra muchísimo tiempo. Y vamos a poner, bueno, tengo bastantes guardadas. Vamos a poner hasta la fecha y lo que vamos a poner de presupuesto. Esto es correcto, esto yo ya lo había hecho antes de grabarlo, entonces por eso es que ya viene así como seleccionado. Y pues aquí abajo está el botón, nada más que esta pantalla me está ocupando bastante. Aquí está el botón de promocionar publicación. Y listo, ya está enviando por ahí el anuncio. Este anuncio, como saben, pues lo podemos ver directamente acá en el Facebook Business Manager. De hecho, este lo dimos de baja por una cuestión ahí técnica y por eso lo estamos volviendo a poner. Pero pues básicamente lo que quiero que vean es que al momento de darle clic en enviar, pues acá me empieza a aparecer, digo, hay que esperar a que se actualice, pero me empieza a aparecer la publicación ya previamente puesta. Y algo que yo les recomiendo bastante es que una vez que lleguen aquí se aseguren de poner un nombre a su campaña que haga más sentido que el nombre que viene en automático, ya que al momento del cobro esto realmente es muy útil para la organización. Bueno, vamos a esperar unos minutitos a que se termine de actualizar. Como pueden ver, bueno, aquí ya está creado un anuncio en el centro de anuncios. Incluso podemos ver por acá ciertas cosas como resultados, etcétera. Pero lo importante es que vean, pues que desde esta nueva Meta Business Suite se pueden generar las publicaciones. Viene una opción por acá de lo que es la programación, selección de horarios, etcétera. Y pues ya la idea que tiene Meta en este sentido, pues es que podamos controlar absolutamente todo lo que sucede en nuestra red social en una sola plataforma. Así que bueno, pues espero que este tutorial les haya servido bastante. Miren, aquí está ya, esta es la que vamos a dar de baja, esta es la anterior. Y como les decía, pues una recomendación simplemente es que cambien el nombre para que no les haga ruido, ¿verdad? En este caso, el nombre de la campaña, Veintech Promoción Mayo. Esto también ayuda mucho a la hora de generar reportes, ya que seleccionas, en este caso, por nombre de cliente. Bueno, pues ahora sí, espero que esto les sirva bastante y nos vemos en otro tutorial.